Lastimosamente Chrisby venía desde Tegucigalpa, son 4 o 5 horas de viaje, más ayer con la gran tormenta, pero aquí lo tenemos para que vean que estos jugadores, pese a todas las dificultades, están aquí en el escenario defendiendo a su país cada uno. Inicia la batalla, Chromatic, te dejo la tutela. Muchísimas gracias Yuca, vamos a ver ahorita cómo está este juego Shadow con Meta Knight, Chrisby con Mewtwo y vemos que comienzan bastante agresivos. Buen Nair ahí de parte del Mewtwo de Chrisby, ese Reverse Neutral V tratando de conectarlo, pero lastimosamente es castigado por los Upers de Meta Knight. Personajes bastante incomunes, para decirlo. Sí, honestamente que sí, bien poco comunes estos dos personajes. Meta Knight un poquito más, Mewtwo definitivamente un Rare Peek, cuidado con esa situación de parte de Chrisby, casi logra perder esa stock ahí. Buena opción de parte del Meta Knight de Shadow, un buen fail de parte de Mewtwo castigando. Uy, 70% con tres fails. Ya ahorita el Let's Trap Situation, vamos a ver cómo lo maneja Chrisby, buenísimo Bait. Casi logra quitar esa stock rapidito, 100% en ambos jugadores. Está complicada esa situación, buena de parte de Chrisby, reconociendo que iba a ser esa teletransportación y shieldeándola para hacer un Usman Shadow Shield que le quita la stock y le garantiza la ventaja. Si es algo que define a Meta Knight, es definitivamente el control aéreo. Desde el primer juego en el que apareció, a este. Sí, definitivamente estamos viendo ahorita a Chrisby, bastante controlado, muy buena opción de parte de Chrisby, Chrisby yéndose hasta abajo, reconociendo que Meta Knight iba a tratar de quitar esa stock temprano. Tiene todo para hacerlo, tiene todos los saltos, todos los ataques y todas las maneras de recuperarse para buscarlo lo más profundo posible, sin peligro y sin riesgo en lo absoluto. Sí, definitivamente es de tener bastante cuidado con ese edge guard de Meta Knight y vemos ahorita a Nutropic que logra conectar Shadow, teniendo bastantes dificultades. Para conectar, quitar esa stock, trata de pegar ese backer y no lo logra pegar. Un buen Upsmash y le quita la stock, buena de parte de Shadow, dos stocks cada uno, pero Shadow con un déficit de 100%, pero cuidado con esa conversión. Una peligrosa string, pero podemos ver que también Mewtwo sin problema regresa al stage nuevamente. Sí, vemos ahorita que lo logra sacar del stage, cuidado con esa situación, teniendo bastante cuidado, casi conecta a ese forward smash que creo que podría matarlo por el rage y el cargado. Que no olvide que sigue en desventaja grave, Shadow. Y lo lee, le pone bien la situación. Qué bien timeado ese Shadow Ball, la verdad. Sí, Shadow. Sí, Shadow. El Shadow. Sí, le tiró el Shadow Ball. La bola de Shadow. Pero definitivamente muy bien timeado ese Shadow Ball de parte de Chrisby, quitando esa stock ahora con una ventaja aún más peligrosa para Shadow, ¿verdad? 70% nada más. Shadow dice no, papá. ¿Cuál ventaja? Te voy a quitar la stock con 80%, buena conversión de parte de Shadow, conectándose a Obi, quitándole la stock temprano y ahora es un juego equitativo. Vamos a ver bastante esos hoppers a Obi, considerando la debilidad de Mewtwo, que es siendo su absoluto tamaño, gracias a su cola. Uy, Shadow tratando de conectar ese forward smash, por poquito no lo logra conectar y Mewtwo está ahorita en bastantes problemas offstage porque recordemos que veremos excelente leída, buenísima remontada de parte de Shadow. O sea, sí, fue una muy buena remontada desde la segunda stock. Si te fijaste, o sea, el factor clutch Shadow lo tiene ahorita al 100. Esa segunda stock logró crucharla y ahorita logró leer ese roll que, si te fijaste, no es como que Chrisby ha estado roleando. O sea, Chrisby no estaba roleando offstage. Fue un hard read que dijo, ahorita yo lo presiento, va a rolear, va a rolear y eso fue lo que pasó. Eso fue un poco robo porque estaba en 70%. Sí, no, eso es otra debilidad de Mewtwo, de que su tamaño y su peso es grande sin tener las ventajas de ser grande, que es sobrevivir más gracias a su peso. Mewtwo es ligero. Fíjate que sí, es bien ligero. O sea, tiene hitbox grande para nada, porque igual se muere bastante temprano, pero el smash de Meta Knight la verdad es que pega bastante fuerte en general. Otra buena manera de, o buena táctica de parte de Chrisby es usar el Shadow Ball, pero sin cargarlo al full, al 100. Lo tira así, es un poco, se hace predecible si lo tiene cargado porque empieza a brillar Mewtwo, pero vemos que logró quitar varias stocks y poner a Shadow en una desventaja bien terrible con un Shadow Ball medio cargado. Sí, honestamente que solamente la presión de tener que saltar o shieldearlo, ya te ponen una desventaja. Entonces, aunque, uy, cuidado ahí. Lo que llamamos conditioning. Sí, exactamente, el condicionamiento bastante importante, una de las cosas más importantes de este juego, Mewtwo tratando de leer ese re-roll con un forward smash, pero no logra conectarlo. Ambos jugadores están a unas pocas interacciones de su stock respectiva. Buen dash attack de parte de Chrisby, tratando de condicionar, buen salto. Y Shadow ahorita en problemas. Aprovechando ese castigo, pero ahí vienen, están Mewtwo brillando. Como tiene, no solo tiene un proyectil, tiene un proyectil fuertísimo a su mano ahorita. Muy buen upthrow de parte de Chrisby ahí, reconociendo el porcentaje que tuvo para matarlo. Meta Knight siendo un personaje más o menos liviano, sabiendo que podía matar esas stocks. Y fíjate que Chrisby haciendo el stalling, pero Meta Knight, como sabemos, puede quedarse ahí como media hora si quiere. Así que lo logra castigar. Y muy buena de parte de Shadow. Tenemos también, como ahora se están mixeando en la orilla. Como que Bebo ya no solo agarra en la orilla, ve a Chrisby zafarse para hacer off-B al stage en vez de levantarse normalmente con la orilla. Sí, vemos ahorita a Chrisby manteniendo esta ventaja, jugando bastante bien, honestamente. Recordemos que el juego pasado no fue que lo jugó mal, fue que Shadow hizo clutch. Tenemos combos, tenemos combos, off-stage, off-stage, pero Mewtwo tiene buena, buen recovery. Y todavía no está el porcentaje para hacer el confirm con el combo. Disable, ¿se llama eso, no? No. Sí, creo que sí, fíjate. Disable le da un B. Confusion? Sí. Pero vemos ahorita a ambos jugadores, honestamente, ha sido una partida bastante buena, explosiva. Y Mewtwo ahí con los mix-ups, ¿verdad? El recovery, tratando de llegar lo más bajo posible para que no recuerde. ¡Uy! Shadow falla ese punish. Buena de parte de Chrisby, yendo off-stage, castigándolo con esa cola, ¿verdad? Ambos personajes pueden ir lo más profundo posible para perseguir al otro. ¡Uy! Bastante elusivo el Chrisby ahorita, pero no pudo escaparse de ese Downbeat, sino Mewtwo de Meta Knight. Estamos reiniciando desde cero, cero por ciento de ambos, pero últimas top. Sí, o sea, este juego está bastante parado, buen Downbeat de parte, buenísima de parte de Chrisby, haciendo unas buenas conversiones, 30 por ciento después de esa conexión. Vemos ahorita a Charo respondiendo instantáneamente, ¿verdad? Cubriendo su erdoge desde ahí, desde allá. Porque Meta Knight tiene todo para cubrir el aire, que es su territorio. Él controla el área más que nadie. Sí, no, definitivamente. Ahorita vemos una situación bastante complicada para Chrisby, pero logra recuperarse. Buena opción, pues reconociendo que está siendo bastante agresivo. Charo trata de ir por ese buen drift. Ahí trata de ir más eso. Con el Shadow Ball de nuevo, miren. Vemos ahorita a Chrisby jugando. Y pudo haberlo agarrado porque lo forzó a bloquearlo. Sí. Y pone respeto el Shadow Ball. Tiene hasta su nombre y todo. Hoy, cuidado con esa opción offstage. Buena, de parte de Chrisby recupera a Charo. No logra castigarlo. Vemos ahorita a Charo tratando de entrar. Chrisby lo tira offstage. Esto puede ser la partida. Esto podría ser la partida lo más profundo posible, persiguiéndolo, pero no lo decide arriesgar. Pero ahora es el turno de Shadow. Lo tiene a Mewtwo offstage, persiguiéndolo, pero no hasta el fondo. Vemos a Charo ahorita tratando de quitar esa stock con esos backers. No logra conectarlos y ahorita situación complicada para Chrisby. Se va hacia el fondo, logrando esquivarse. ¡Uy! ¡Ese Charo va! Vamos a ver si lo logra. Pero no mata, no es suficiente todavía. Buen DI de parte de Charo ahorita. Ambos jugadores autointeracción de perder la stock. Una interacción nada más de perder la stock. Y ese backer podría ser todo. Y no es buena de parte de Charo terminando ese game. Y ese set con esa opción bastante agresiva. Un muy buen backer. Y este jugador ya ha demostrado por qué está aquí. Excelente partida de parte de ambos jugadores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!